Tu mente es tan poderosa que cuando la llenas de pensamientos positivos, tu vida cambia, pero ocupas reflexionar cuáles son las palabras que necesitas, ¿sí? ¿Sí? Ocupas echar un clavado, es como una alberca, tu mente es una alberca, te pones tu traje de baño favorito y te echas un clavado, lo más artísticamente posible y para poderte llenar de ese conocimiento, para saber conocer qué es lo que quiere la vida de ti. Y todos tenemos una mente y todos los días estamos pensando, 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 a lo largo del día nuestra mente se va llenando de pensamientos, se va llenando de ideas, ahorita seguramente estás haciéndote un concepto de lo que yo estoy diciendo, ¿qué pensamiento estás haciendo tú de esto que te estoy diciendo? Pero mira, de ti depende si esos pensamientos van a ser positivos o van a ser negativos, eso de ti depende, ¿sí? Depende si vas a desaprovechar tu vida solamente quejándote o de ti depende si ese tiempo lo vas a ocupar para algo positivo, para poner, meterle palabras positivas a tu vida, pensamientos que sean mejores, pensamientos que sean, ¿cómo le llamaremos? selectos, selectos, ¿sí? Tú vas y escoges, vas a la frutería y escoges fruta, bueno, vas a seleccionar lo mejor porque es lo que vas a llevar a tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamientos? Vámonos a ese supermercado, vamos a escoger esa fruta dentro de esa alberca que es nuestra mente, ¿qué pensamientos son los que vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar los mejores, vamos a escoger aquellos que nos van a ayudar a que nuestra vida sea mejor. y hay que meter en nuestra mochila aquellos pensamientos que nos hagan ser mejores personas y ¿por qué no? escoger esos pensamientos que metan sabiduría a tu vida. He escuchado en la mañana a un youtuber estaba escuchando un un video X se acaba el video y empieza el video de esta persona que no tenía yo pensado escucharla pero decía, yo sueño con que la las calles se llenen de de filosofía yo sueño que las calles se llenen de pensamientos positivos de pensamientos de pensamientos reales de pensamientos pero no de chismes vas al café y platicas de todas las personas pero no platicas de ti ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿qué quiero de mi vida? ¿sí? entonces regresamos a nuestra mente y tú tú tienes el poder de manejar tu mente y no permitas que ella se vaya no permitas que tu mente divague en temas que en verdad no son importantes que en verdad no te van a hacer trascender en el mundo a final de cuentas todos tenemos un libro que estamos escribiendo ¿qué palabras tú quisieras leer? ¿qué palabras quieres que tus hijos que tus nietos lean de tu libro? ¿sí? ¿qué me puedes dejar? en días pasados falleció una persona una conocida y al momento de querer dar el pésame a sus familiares leía que todos repetían lo mismo repiten 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 pero pocas personas podían escribir que habían conocido a esta persona que en verdad esta persona les había tocado el alma qué triste que todo mundo le diga estamos contigo como una palabra hueca estoy contigo estamos contigo te acompañamos en tu pena ajá pero ¿por qué no me dices una palabra de ella? ¿cómo tocó esta persona? ¿cómo tocó tu alma? claro que no lo va claro que no no lo vamos a poder decir porque no dejamos que las otras personas tocaran nuestra alma porque no nos dimos la oportunidad de tocar el alma de las otras personas de hacerles que la vida fuera diferente ¿sí? dirige tu mente a esos pensamientos las equivocaciones todos los días nos equivocamos lo malo es si tú te equivocaste y sigues viviendo y sigues pensando que esa equivocación es parte de tu vida o o es que sencillamente era una piedra en el camino te tropezaste te levantaste te sacudiste el polvo volteaste atrás y viste la piedra y te da risa y nomás dices qué tonto soy ¿por qué me ¿por qué me ¿por qué me tropecé? si tenía que haber levantado el pie pero hay personas que pasan los años y siguen sufriendo porque se cayeron en aquella piedra porque cometieron ese error hoponopono es una terapia que manejamos nosotros hoponopono es corregir el error ¿cuál fue el error que cometiste que te ha llevado a tener ese problema de salud que tienes ahorita? ¿cuál es tu problema cuál es el error que cometiste que ha hecho que te hayas enrolado en estas relaciones con esas personas tóxicas estas personas que te han hecho daño ¿cuál fue el error que cometiste? y es que empezamos a convertirnos en solamente quiero que la gente quieran que yo a ver vamos a ver déjame ordenar los pensamientos ¿cómo creo que la gente quiere quiere que yo que yo sea y entonces como me la paso luchando y luchando por querer ser lo que la otra persona lo que yo creo que la otra persona quiere que yo sea dejo de ser yo entonces lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar ver en nuestra meter en esa alberca y ver quién soy qué es lo que quiero y qué es lo que voy a hacer y si la otra persona no les interesa no les interesa si las otras personas no están en el concepto conmigo pues me vale yo voy a vivir mi vida ¿sí? a final de cuentas cuando estás solo en el hospital en esa cama de hospital ¿cuántas? aquí en Morelia por lo menos todos los hospitales todas las camas de hospital están llenas entonces y las personas están solas ¿sí? y yo estoy hablando por ellas por esas personas que están solas ahorita en esa cama de hospital y no por y ahí están solas ahí no están lo que lo que la demás gente piensa de ellas ahí no está lo que ellas creen que la demás gente está pensando ellos solamente están luchando por su vida están luchando por respirar y no les importa si las otras personas ay es que a lo mejor me van a ver despeinado no te está viendo nadie ¿sí? y mientras tanto estás solo en esa cama bueno pues hoy es día de cambiar hoy es día de meter en tu mente aquellos pensamientos que te van a llevar a tener más aciertos y cada que tengas un acierto si llevas el curso de prosperidad con los otros te das cuenta del yes ¿sí? ¿cuál es el yes? cuando cierras tu puño y dices yes sí o la otra palabra mexicana que ponemos a huevo sí es otra palabra donde tú estás afirmando cada que tienes un acierto en tu vida dices un yes entonces tu mente cuando tú cierras de manera violenta tu mano cuando haces este cierre tu mente está marcando que eso es un éxito en tu vida y al final del día te vas a acordar de cuántas veces cerraste tu puño esto va a significar cuántas veces en el día hasta habrás tenido un éxito en tu vida te invito a que lo hagas porque vas a ver que día con día sumando puños esos puños van a hacerte que sea diferente te invito a que seas coherente en lo que dices lo que piensas lo que dices lo que haces esa es la coherencia es una hermandad completa en tu vida porque no vamos a estar viviendo solamente lo que yo pienso que las demás personas quieren que yo sea voy a hacer esa reflexión para discernir lo que yo quiero que sea mi vida lo que yo quiero que sea mi felicidad al final de cuentas cuando haces lo que tú quieres te lleva a la felicidad pero la felicidad no es estar sonriendo todo el día puedes estar serio pero estás caminando hacia la felicidad la vida es una o por lo menos esta vida tratará de vivirla al 100% ya veremos después que nos va a deparar mañana pero solo por hoy sé feliz que oda que oa sé feliz que oda que oa hoy sé feliz mañana te vuelves a repetir hoy voy a ser feliz y voy a ser feliz en lo que a mí me hace feliz no lo que le hace feliz a los demás ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto?